Buenas gente, que tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo video Y en este video vamos a hablar del LOL MMO Diréis, Lenny, que es el LOL MMO? Bueno, si vives, probablemente debajo de una piedra No sabrás ni que juego es el LOL Ni que son los MMOs Así que, este video, yo no se como has llegado a este video Pero hola, me llamo Lenny, me gustan los MMOs, vale? Juegos online y tal, me molan, vale? Me molan un poquito Bueno, ahora en serio, LOL MMO Es algo que ya mucha gente sabrá Quien haya entrado a este video Sabe que es un juego muy esperado Por toda la comunidad de gente que juega a MMOs Y parte grande también de la comunidad que juega al LOL Yo en mi caso, a día de hoy, no soy un LOL player Gracias a Dios Pero sí que he jugado muchos años al LOL Y sé que es el lore del LOL El mundo, la historia del LOL en sí Es bastante buena Es un mundo que está muy desarrollado Es un mundo que tiene mucho también todavía que exprimir Que ellos mismos, los de Riot Games Ya han dicho que están empezando a exprimirlo Con el tema de Legends of Runeterra El juego de cartas Más juegos que están sacando de tipo Historias, RPGs Y ahora, recientemente Hace un año, menos de un año Si no me equivoco Salió la noticia De un señor llamado Greg Street Que es, a día de hoy Un desarrollador El desarrollador jefe Del proyecto Del MMO del LOL Que ha estado en proyectos Como Witcher 3 O WoW ¿Vale? Y Age of Empires O sea, estamos hablando de un señor Que sabe de videojuegos Estamos hablando de un señor Que le gustan los videojuegos Porque yo personalmente le sigo en Twitter Y suelo ver más o menos lo que va poniendo Por eso he recopilado tanta información Y es un tío que se nota Que le gustan mucho los videojuegos Le gustan mucho los MMOs Sabe muchísimo del WoW Sabe muchísimo del LOL también Dato curioso Es oceanógrafo Sabe mucho de crustáceos y cosas Dato Por si os interesa de algo Supongo que no Pero yo lo digo igual He recopilado mucha información Así que lo suelto porque sí ¿Vale? Y ya está Bueno, me estoy desviando Con el señor Greg Street Todavía no quería llegar a ese tema Quería llegar a El inicio de esto ¿Cómo empezó la idea De un LOL MMO? Seguramente Dentro de un tiempo Vengan directamente los de Riot A hablar Y a contarnos Cómo surgió la idea Pero vamos La idea Lleva en nuestra cabeza Desde la primera vez que tocamos El LOL Y nos enteramos de la historia del LOL Yo soy de los De los primeros Bueno, de los primeros Yo soy Yo estoy entre ese grupo De tanta gente Que nada más jugó al LOL Y ya venía jugando Otros juegos MMOs Dije Joder Cómo molaría Un MMO del LOL Es que todos lo habremos dicho Todos habremos dicho esa frase alguna vez De uy Cómo molaría Un MMO Imagínate un mundo abierto Estar ahí Ir a Freljord Que Freljord Para que no sepa Para que no sepa nada del LOL Es pues como El Reino del Hielo ¿Vale? Es como la ciudad congelada Es como Y hay como peleas internas Entre reinos Luego está Noxus Que son como los bárbaros Luego está Demacia Que tiene Está como enfrentada Con Nexus Con Noxus también Que son como Una ciudad más Civilizada Más como De la justicia Por así decirlo Luego hay tierras más mágicas Como Vandal Que es donde están Los Jordals Que son como Los bichitos pequeños Peluditos ¿Vale? Para quien no sepa del LOL Voy explicando un poco El lore Un poquito por encima Datos ¿Vale? Para que sepáis Lo que se viene Porque se va a venir Probablemente Uno de los lanzamientos Más locos Y más esperados De la historia De los MMOs No es ninguna tontería Estamos hablando del LOL Que el LOL lleva Más de 10 años En funcionamiento Eh Y va a ser un lanzamiento Muy loco Y muy revolucionario Estoy seguro Porque los de Riot Todo lo que han hecho Hasta el momento Para mí ha sido Muy bueno Todo lo que han hecho Incluido la serie Que han hecho De Arcane Que me parece De 10 Me encanta La verdad El diseño Como lo han hecho Todo el No sé Tiene algo Tiene un toque especial Que solo Ese toque Solo se lo da Riot Games Y no soy fanboy No juego al LOL ¿Vale? Solo doy Facts Porque es lo que hay Son facts Te guste menos O te guste más el LOL Está claro que esta gente Tiene Tiene un toque especial Para hacer las cosas Podríamos comprarlo Con Blizzard Si queréis Podríamos comprarlo Con lo que queráis La verdad es que No me voy a poner a comparar Entre compañías Yo en mi opinión Riot Games Me gusta mucho Como funciona La verdad Bueno En la gala De los 10 años Del LOL Hablando de eso No sé si Lo recordaréis Si visteis el streaming De la gala De los 10 años Donde presentaron Muchas cosas Todos los proyectos Que iban a sacar Incluido El fighting games El fighting game Perdón El juego de lucha Presentaron también El jueguito ese Que hace poco salió De Que es rollo Plataformeo El RPG El de Ruined King Valorant Legends of Runeterra Anunciaron un poco Todo eso Salió también por ahí Algún activo RPG Si no me equivoco Y El señor El millor Por si no sabéis Quien es el millor Supongo que lo conoceréis Por bien o por mal Seguramente a muchos Os caiga bien A muchos os caiga mal Yo voy a tratarlo De forma neutral Porque no voy a basarme En quien es el Sino en lo que dijo Que básicamente habló Con un Ryoter Una persona encargada De tema comunidad Tema social Del LoL Y también Trabajador De la propia Riot Games Pues le preguntó Al millor Le preguntaba Oye que te molaría Que hiciéramos No se que O que te molaría Ver en el futuro O que te molaría Tal Y dijo Rollo Por favor un MMO Tenéis que hacer un MMO Tenéis que hacerlo Y me hizo gracia Porque yo me sentí Muy reflejado Y supongo que vosotros Los que lo visteis también Y fue gracioso Porque El mismo Ryoter Le dijo Mira Te lo digo ya No vamos a hacer un MMO Se lo dijo así Le dijo Mira Otra cosa Eso no vale Porque no lo vamos a hacer Eso ya te lo confirmó Yo que no Se lo confirmó Además lo confirmó O sea un Ryoter Confirmando algo Que a mi por cierto Me destrozó la vida Yo ese día lloré Lloré muchísimo Dije vale Se acabaron mis sueños Y esperanzas Se acabaron Y ahí fue Donde empezó todo Donde empezó el Vaya Que pena Podría molar Y mucha gente Fue la primera que fue A decir Oye y por qué no Por qué no lo hacéis Si es que Hay muchísima gente Que pagaría Pagaría por Por jugar eso Si es que está bien Que entiendo que sí Porque es Riot Games Y de nuevo Digamos que Todo lo que han hecho Hasta el momento Está bien O sea A mi no me ha disgustado Nada de lo que han hecho Me pueda ser más Mi tipo de juego O pueda ser menos Estamos todos de acuerdo Con eso yo creo Bueno el señor Tryndamere Que si no sabéis Quién es El señor Tryndamere Es el dueño De Riot Games Vale El mismo Puso por Twitter Dijo Oye Y si hacemos un Mio Habló sobre Cómo molaría Tal un mundo Enfocado en Runeterra Que Runeterra Es el mundo del LOL Y dijo Oye Y si hacemos un Mio Y lo soltó Dijo eso Y se cayó Como una pedazo de puta Se cayó Lo soltó Y ya está Y las redes Arvieron las redes O sea Se revolucionó todo Y ya no dijo nada No se le ocurrió decir nada Se cayó Y luego pasó Lo de la gala del LOL Que hemos hablado Y fue como Entonces este tío ¿Para qué dice? ¿Por qué nos ponen El caramelito en la boca? Y luego no va a hacer nada No lo sé No entiendo nada Y luego pues Lo que hasta Estamos a hoy A día de hoy Es que se había un señor Que se llama Si no me equivoco Ghost Crowler Que es Greg Street Que ya hemos hablado de él Ya os lo he comentado Y ese señor Dijo Buenas Me presento Para que no me conozca Aquí están mis huevos Me llamo Greg Street Y voy a ser El desarrollador jefe No El jefe de desarrollo Del próximo proyecto De Riot Games El cual va a ser Un EMO Bueno No dijo en concreto EMO Sino que dijo En un próximo proyecto Muy ambicioso Y luego dijo Algunos Podrían decir Masivo Y ahí fue cuando Si que ardió la red O sea Dijo No Algunos podrían decir Que tal vez Es masivo Y fue cuando ya Claro Para quien no entienda La broma Vale MMO Multiplayer Massive Online Vale O sea Multijugador masivo En línea Vale Eso es lo que significa MMO Para quien Sabes Y ahí fue cuando La peña Pues se volvió loca Yo me volví loco Yo empecé a petarle El móvil a mis amigos En plan Está pasando Está pasando No puede ser Era una locura Y la verdad que Desde ese día La ilusión sigue ahí Sigo viendo Cada tweet Que pone este señor Muchas veces En el rollo Empieza a hablar de sus movidas Y dices Bueno Hoy no va a haber nada nuevo Pero otras veces Como hace poco Recientemente Ha hablado Ha estado preguntando Ha estado De hecho Empezó a buscar gente Para el desarrollo Del juego Ha contratado Bastante gente Entre ellos Ex desarrolladores De juegos Ya digo Hostia Creo que Creo que antes me he equivocado Y he dicho algo De The Witcher Este señor No tiene nada que ver Con The Witcher Quería decir LOL Wow Creo que Lo he dicho bien ¿No? No me acuerdo Si lo he dicho bien Estoy muy emocionado Creo que se nota ¿No? Entonces a lo mejor Si he Mezclado cosas Perdonadme Pero ahora En serio Lo he dicho Que contrató gente Hace poco He contratado a Desarrolladores De CD Projekt Red Que si no sabéis Quienes son Son The Witcher Y Cyberpunk Vamos a evitar Vamos a echar un ladito Que he dicho Cyberpunk ¿Vale? Vamos a centrarnos En la parte De The Witcher Que eso nos da Un poquito a entender El tipo de Target que buscan Para desarrollar Este videojuego Es decir Buscan un mundo abierto Vivo Con muchos Componentes RPG Que lo cual De momento De momento bien Luego entiendo Que te hace la persona No va a ser Vista isométrica Yo quiero pensar Que no va a ser Vista isométrica Sé que el LoL Es vista isométrica Pero bueno El Barbarante Es un shooter Y no es vista isométrica Y no tiene nada que ver ¿Vale? Y esto va a ser Otro juego Es un MO No tiene nada que ver ¿Vale? Porque el LoL Sea vista isométrica No tiene por qué ser Este juego vista isométrica De hecho El mismo Ha declarado Que le gustaría más Que fuese Un mundo abierto En tercera persona Por el hecho De poder tú Admirar todo el vasto mundo Que van a crear Que tú puedas estar En una montaña Y ver Ver al horizonte Ver a lo lejos Pues yo que sé Una ciudad Ver Piltover Por ejemplo Y poder Entrar por ahí Por esas calles Quien haya visto Arcane Puede imaginarse Más o menos Qué tipo de mundo Quieren crear Y lo loco Que puede llegar A ser todo Si lo hacen Como tengo yo Aquí en mi mente Obviamente No creo que llenen Todas las expectativas De todo el mundo Porque es algo imposible Pero la verdad Es que Es que dan muchas ganas De ver qué pueden hacer Ver un Un algo Algo ¿Sabes? Algo Ya abre un poquito La puertecita ¿Sabes? Aunque Aunque no se vea Se ve un poquito borroso Yo ya me hago ideas ¿Entiendes? Es algo que Va para largo El desarrollo Eso sí Eso tengo que decirlo O sea Por ahí he leído De que presentarían Algo en 2023 Lo dudo mucho Porque a día de hoy Siguen poniendo tweets De buscando desarrolladores Para completar más plantilla Y tener más desarrolladores Que sí Que Riot Games Tiene mucha gente contratada Pero Si están buscando desarrolladores Es porque necesitan Necesita tiempo el juego Es un EMO No es un juego Historia No es un juego Es un Un EMO siempre va a ser Un juego muy ambicioso Que requiera De mucha capacidad Y sobre todo De mucha capacidad De gente Que sepa trabajar Entonces Sabiendo que lleva Tan poco tiempo Lleva un año Como mucho desarrollo Esperadlo Siendo generoso Siendo generoso Podría ser Que veamos algo Algún trailer Algún Algo Ni que sea Un nombre A lo mejor Finales de este año Tal vez Ver algo Ya no digo Que digan Fecha De cuando sale O que digan Tal No, no Ver algo Que nos enseñen Algo del juego Algo Algo Mínimo Finales de este año Y salir Si tuviese que decir Cuando va a salir Este juego Se va para largo Gente Yo diría Siendo generoso Muy generoso Tirando Tirando no para tan largo Pero tirando para Siendo realista Siendo realista Diré Finales de 2025 Siendo realista Siendo Un poco Ilusión La ilusión Está ahí Finales 2023 Principios del 2024 Ilusión Vale Ahí estaría la ilusión Lo dudo Dudo que salga Para esas fechas Vale Pero Ahí está la ilusión Que quien sabe Quien sabe Cuanto tiempo Llevan de desarrollo Realmente A lo mejor El juego Ya tenían una base Y dijeron Para todo lo que Estoy haciendo Sabéis que Podríamos hacer Con esto que tenemos Aquí montado Un MMO Claro Ya tendrían una base Y podrían ir Mucho más adelantados En el proceso Del proyecto Pero eso sería Vamos Sería muy loco Lo dudo Pero que por poder No es la primera vez Que un estudio De desarrollo Empieza un juego Y acaba siendo Algo totalmente distinto Vale Sin ir más lejos El otro día Estábamos hablando De Nightingale Nightingale Iba a ser un MMO Y ha acabado siendo Un survival Vale New World Empezó siendo Un survival Hardcore Full PvP Y ha acabado siendo Acabado siendo New World Vale Vale Sistema de combate Tampoco han dejado Nada claro Lo que he estado viendo Es que hay debate Entre gente que quiere Algo clásico Gente que quiere Algo más Action combat Yo Personalmente Me gustaría Que se deciesen Por un Por un Por un tipo De combate Y punto Que no mezclen Que no digan No pues puedes Hacerlo así O puedes hacerlo así Me gustaría Porque Ashes of creation Por ejemplo Está haciendo eso Y no creo que Es una buena decisión Yo creo que Deberían de decantarse Por un tipo U otro de combate En mi opinión El juego El tipo De combate Clásico Está un poquito Muy clásico A mi me gusta más Action combat Claro A mi me gusta más Action combat Pero hay mucha gente Que le gusta el classic Entonces Ahí lo dejaría Ahí lo dejaría En más La gente que Trabaja dentro Del propio marketing Del juego Que diga Vale Como venderíamos más Porque al fin y al cabo Ellos lo que quieren es Obviamente Dinero Algo Que obviamente Mira justamente Craig Street Ghostcrawler Este señor No busca dinero Este señor Busca hacer un buen juego Os lo digo ya Porque Viendo toda la mierda Que postea Todos los días En Twitter De que si este juego Tiene esto Que mola un montón Uy No me va a dar tiempo Pasarme estos tres juegos En este fin de semana Ya os puedo asegurar Que a este tío Le gustan mucho Los videojuegos De verdad Pero vamos Que al fin y al cabo En vista A una compañía grande Su mentalidad es Ganar Que esto genere dinero Porque si no No les vale la pena Invertir el dinero En esto Porque al fin y al cabo Invierten muchísimo dinero En este proyecto Entonces Yo pensando En cómo funcionaría El marketing Yo pienso Que a lo mejor Lo acabarían haciendo Action Combat Porque a día de hoy No sale ningún MMO nuevo O nuevo Por así decirlo Que no tenga Action Combat Que lo tenga Ya no que Sea solo Action Combat Sino que tenga Action Combat Y eso Me da a pensar A mí Que es más Como una especie De proceso Que poco a poco Se están yendo Todos hacia el Action Combat Porque hay muchos Juegos que ya son Solo Action Combat O que tienen las dos Pero no hay ningún Juego nuevo Que salga Solo con El combate clásico Pues bueno gente Eso ha sido Todo lo que he podido Sacar Claramente Si hay algún Update Algo De que este Digo Este tío se le vaya A la olla Al Grey Street Y empiece a poner Mirad Pues Pues va a ser así El juego Vamos a tener esto Va a haber un modo Historia O no lo va a haber O va a tener que Hacer yo que sé O grupos de X personas O armas O clases O razas O lo que sea Yo lo traeré aquí Así que Si os ha gustado este vídeo Pues espero que os suscribáis Que le deis like Porque la verdad es que He estado Un tiempo recopilando Toda la info Que he podido recopilar Porque la verdad es que Hay que ir Buscando por todos lados Porque realmente No es algo El cual hayan dado Información directa Así que hay que Rebuscar un poquito Entre los cajones Ahí a ver que hay Un poquito Y nada eso Simplemente pues Que gracias por estar por aquí Que sé que Hay mucha gente Que me está apoyando Ahí dando Likeitos Comentarios Venís a Twitch O suscribís en Twitch Oye esto es Esto es una maravilla Pero bueno Lo que estábamos diciendo Que espero que os haya gustado Este vídeo Que tal Que lo disfrutéis Que si tenéis tantas ganas Como yo Pues eso que me lo pongáis En los comentarios Recordad que voy a estar Este sábado Mañana A las 7 y media De la tarde Hora española En Twitch Vamos a estar viendo El IGN Fan Fest En el cual Van a enseñar cositas De Nightingale Vale Que ya hablamos En el otro vídeo Y poco más No os quiero meter Mucha más traya En la cabeza Así que gracias por estar Para que tiene más Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!